Central de Noticias en calle Bernardo de Irigoyen, entre 25 de mayo y Sarmiento, más precisamente al numeral 132 en este domicilio, en la madrugada de este día viernes, habrían ingresado personas desconocidas y habrían sustraído elementos del interior, hablamos de elementos sobre todo de electrónica, computadoras y demás que habrían sustraído, tenemos entendido que sería un domicilio habitado por personas mayores que habrían ingresado por algún sector de la casa y como decíamos, aprovechando la noche y que las personas se encontrarían descansando, se produjo este robo, hasta hace momentos nada más estuvo trabajando personal del área de criminalística de la policía departamental de Concord tratando de encontrar huellas que permitan justamente dar con los autores de este hecho, hablamos de una zona céntrica, muy céntrica, lo que es calle Bernardo de Irigoyen al 132, a escasas 4 cuadras de lo que es la jefatura departamental de policía de la ciudad de Concordia, un robo, insistimos, en este domicilio en horas de la madrugada donde se habían llevado personas desconocidas, elementos de electrónica del interior de este domicilio.